Música Efectivamente ahora hablemos de minicross Flavio Castro, un niño, un pequeñín que le está haciendo super bien pero que además no se ha quedado contento con lo que le pasó en el 2009, él quiere llegar al primer lugar como de lugar Veamos la nota A pesar de ganar de punta a punta en Manchay, a Flavio Castro ganador en la 85 centímetros cúbicos no le bastó para hacerse del primer puesto en el ranking general del 2009 y eso es algo que no le quite el sueño, pero que será su objetivo principal en este año 2010 Tratar de ganar en 85 motocross, tratar de ganar el campeonato nacional que va a ser muy reñido con Rodrigo Maldonado Estoy entre los cinco primeros, o entre los tres, que es un reto Están todas las fechas, me ha costado mucho, los circuitos algunos están destruidos, no destruidos sino un poco rotos y me ha costado mucho acomodarme En Pucalpa y en Huancayo me han sacado un poco de puntos, que me ha costado mucho recuperarlos Los inicios de los grandes deportistas siempre tiene una historia detrás Vi a unos amigos de mi papá, sus hijos manejaban y mi papá me llevó una vez y le dije que quería una moto Tengo media vida, o sea seis años manejando la moto Hay que esforzarse un montón en el colegio, tienes que esforzarse un montón porque tienes que estudiar luego entrenar, entrenar, estudiar, un montón de cosas En este deporte de riesgo, aunque usted no lo crea, hay chicas, muy pocas, pero las hay Dice que sus amigos a veces lo fastidian cuando gana, pero que lo más importante es el sacrificio que hace para lograr sus objetivos Claro que también juega al fútbol En Perú solo hay una, pero si ha habido más gente que ha practicado, más chicas A veces me dicen creído y otras no les cuento mucho porque luego me dan fastidiar de eso He sido campeón nacional en 85 minicross, he sido 65 minicross y 50 minicross Solo me dedico a las motos, pero si juego a fútbol Su familia siempre está detrás de nuestro joven campeón, aunque nos cuenta que su papá es el más entusiasta Mi papá, él es el que me acompaña de todos lados porque mi mamá tiene que estar trabajando Y además mi papá me arregla la moto, me ayuda y me hace un montón de cosas Para las carreras tengo mi papá que cada día que voy a montar me ayuda Tengo un profesor que es César Pardo, que todo este año me ha estado ayudando Y el año pasado también, que es un buen profesor De chiquito no me imaginaba que iba a ser motociclista, pero este año me imaginé que iba a ir a todos lados que pueda Como todo deportista, tiene sus aspiraciones y sus metas que espera lograr y sacarse esa espina de no salir número uno del ranking nacional 12 años tan solo tiene pues Flavio Castro, ¿no? Y poco a poco va buscando crecer en el micro Qué maravilla su padre también El apoyo del padre es impresionante Impresionante, me encantó, me encantó realmente estar en todas con él Eso de ser papá, ¿no? Tiene que apoyar al deporte Efectivamente, al deporte en general ¡Suscríbete al canal!